muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo este nuevo rivers divers en el que bueno básicamente han estado hablando el equipo de sonido o un equipo de sonido bueno pues desde una serie de preguntas que se le han realizado así que sin enrollarme mucho pues venga vamos a ello primera pregunta existirán los sonic boom ya sabéis ese efecto de cuando se rompe la barrera del sonido bueno pues ellos tratan de ser lo más sistemáticos posible de hecho ya han hecho su pequeña parte de investigación sobre los sonic boom de manera que si estás estacionario y pasa al lado tuya una nave lo suficientemente rápido como para romper esa barrera del sonido pues lo percibes como un boom aunque en realidad ese sonido es en realidad una especie de ola que va avanzando por toda la superficie el sonido real sería como un sonido continuo como un grito continuo no bueno ya sabéis cómo son los decir así que bueno han tratado de crear un sistema que sea capaz de calcular la densidad del aire y la velocidad de lo que es la nave y bueno en general se les escapa de las manos vaya básicamente dicen que eso es demasiado lío hacerlo de manera realista y es que una constante en toda esta entrevista que se le realiza al equipo de sonido es que bueno el equipo de sonido vale vale que esto es una redundancia pero es un equipo exclusivo de sonido y ellos piensan desde un punto de vista del sonido esto esto parece que estoy diciendo una tontería pero ya veréis que a lo largo de la de la entrevista hay varias cosas que demuestran que esta gente no es que sean no son desarrolladores de videojuegos son técnicos de sonido muy profesionales bueno y todo esto que viene pues es lo que acabo de comentar ellos están ahí pensando imaginaos cómo va esto que ellos están pensando en la densidad del aire la velocidad no sé qué hacer un cálculo matemático para saber cómo a qué velocidad tiene que ir el sonido y hasta dónde tiene que llegar total se escapa se escapa esto no esto no va así al final lo que dicen es que es verdad que esto no lo pueden implementar de esta manera pero lo que sí pueden implementar es sencillamente el sonido de un sonic boom bajo ciertas circunstancias bueno y aún así la cosa se sigue complicando y es que claro un sonic boom no se escucharía exactamente igual en cada uno de los planetas ya que bueno cada planeta tiene bueno pues tiene una gravedad tiene una atmósfera que es muy importante y sobre todo la densidad de esta porque como sabéis y si no sabéis ya os lo digo yo el sonido se viaja mucho más rápido en mediante en medios densos en medios más ligeros de hecho debajo dentro del agua el sonido se viaja mucho más rápido y mejor que en el aire total que como ya os he dicho antes esta gente piensa desde un punto de vista científico prácticamente y bueno el resumen es que el resumen de toda la pregunta es que lo van a implementar lo implementarán probablemente pero bueno tendrán que ver cómo es segunda pregunta cómo suena la carrack así así tan panchos han quedado bueno la respuesta es pues increíble cómo va a sonar la realidad es que ni de broma han empezado el sonido es una de las últimas cosas que se aplican en las naves así que bueno pues es una pequeña broma que se han gastado entre ellos la siguiente pregunta es tienen planeado añadir el sonido del impacto en la nave de pequeños micro asteroides o pirín micrometeoritos mientras estás viajando por un campo de asteroides bueno la respuesta es sencilla sí bueno la han dado o han hablado más grande pero la respuesta es sí lo van a hacer tienen una pequeña herramienta que se encarga de eso y no hay mucho no hay problema siguiente pregunta seremos capaces de cambiar la voz de nuestras naves bueno la respuesta es a corto plazo no porque tienen lo que tienen y a largo plazo podría ser y digo podría ser porque han sugerido a una idea muy interesante que es que la están debatiendo dentro de decir que no tienen clara y es que no saben si si esta voz si esta voz que está ahí que no dice nada más que avisos que no es una ya es sencillamente una voz pues convertirla en una y a no en lugar de solamente algo que está ahí dice te vas a estrellar te vas a estrellar no así después que sea estilo jarvis no el amigo bueno el amigo la ya que está dentro del traje de iron man no que tenga un poco más de interacción es muy interesante la idea como lo apliquen o no ya habría que ver pero bueno resumiendo no no lo tienen claro quizás en el futuro pues se podría cambiar bueno dentro de esta de esta respuesta también comentaron algo así como que podrían colocar lo que son las voces dentro de un subcomponente de la nave no y que por ejemplo la voz de drake que a ti te flipa te encanta y es que te encanta pues coges y se la pones a una nave de mis pues no suponiendo que eso se pudiera hacer así pero es solamente una algo que han dejado caer esto no ni está confirmado ni mucho menos es va a ser así por ahora la siguiente pregunta que les hacen es bueno de dónde sacan sus inspiraciones para el tema del sonido espacial no de ciencia ficción bueno star trek battle star galáctica star wars nada ninguna sorpresa venga va la siguiente pregunta si tiene un poco más de chicha como sabéis y eso es algo que nos habéis escrito a nosotros en las lo que son los comentarios y bueno y en inglés y de intento de spectrum se ha escrito ríos de tinta o digitales no sobre el siguiente tema el sonido no se propaga en el espacio y es verdad entonces cómo es posible que nosotros escuchemos pues los disparos los de estos los otros bien la solución de zig era es decir que esto es una ayuda artificial que te proporciona el propio traje o la nave mejor dicho la nave para que te puedas situar y para poder guiarte en el combate o sea es una ayuda artificial bien pues sabiendo esto es posible que durante un combate de la misma manera que te pueden destruir un motor de maniobra o un motor principal un subcomponente de un arma que puedan destruir este subcomponente de sonido y quedarte totalmente sordo sordo se entiende que no que entraríamos dentro de lo que es la verdadera transmisión del sonido en el espacio ya que no escucharías prácticamente nada más que lo que directamente se choque con tu nave y la respuesta es sorprendentemente afirmativa sí que están desarrollando un una especie de simulador de módulo de componentes que se encargue de hacer estas cosas es decir es una pieza que estará en tu nave que se encargará de simular el sonido como si hubiera una atmósfera a tu alrededor y qué bueno que puede ser se degrada con el uso y que podría romperse y dejarte entre comillas sordo de la misma manera habría un subcomponente dentro del traje otra versión mini de este componente que si te bajas de la nave bueno pues tú escucharías si estás en un planeta primero si estás usando el eva no en el vacío y después si estás en un planeta pues lo mismo ahora quieren hacer hincapié quieren dejar claro que esto es algo que están investigando esto no es algo que se garantice que se basta y vaya a estar en el juego o no sencillamente están viendo qué pasa con esto bueno pues ahí están la siguiente pregunta es las naves que sean más viejas harán más ruido que una nave que sea más nueva básicamente la respuesta es bueno que ahora mismo no tienen una manera de hacer eso pero qué bueno que lo van a investigar sobre todo más que porque en la nave sea vieja per se que a lo mejor que bueno en el mantenimiento yo haya sido deficiente es decir no la hayas mantenido bien que la tengas que tenga fallos que tenga golpes se haya recibido después de un combate bueno pues tu nave hará una serie de ruidos de rugidos no por decirlo de alguna manera que no haría una nave recién salida del concesionario de naves la siguiente pregunta es habéis investigado la manera o quizás algo parecido para incluir dentro del juego el dolby atmos que básicamente es una manera de incluir el sonido en el juego como estilo película de cine que sea muy atmosférica muy envolvente y sepas perfectamente dónde está en cada momento cada pieza etcétera bueno la respuesta es que exacto el dolby atmos es en realidad una es una tecnología específica y bueno ellos lo que se han hecho es mejorar lo que tienen de hecho en la 3.5 con los cambios que le han realizado al sistema de sonido que lo habéis visto ya en nuestro capítulo de noticias que de la round de verse eso pues se ha mejorado es mucho más fácil saber y situarte con respecto a los sonidos que hay a tu alrededor pues dónde estás tú etcétera es decir que bueno no quizás no el dolby atmos en sí pero si un sistema de sonido mejorado que bueno efectivamente se permite hacer ese tipo de cosas la siguiente pregunta es cómo veis el tema de escuchar las gotas las gotas de la lluvia chocando contra el cristal de nuestra cabina bien aquí básicamente dan una respuesta larguísima y se lían mogollón porque piensan como técnicos de sonido entonces lo primero lo primero que piensan es en que cada una de las gotas que golpea lo que es el cristal genere un sonido claro esto evidentemente sería impensable a nivel técnico no sería una pesadilla técnica para el juego entonces bueno al final después de hablar mucho y decir una serie de historias al final bueno pues sí efectivamente podrían poner un sonido de lluvia en cristal cuando llueva o sea es que son complicaditas la siguiente pregunta es totalmente irrelevante les preguntan que bueno cuál ha sido su el sonido más difícil que han creado este el otro y bueno pues uno el sonido de las armas otro el el del móvil glass porque era súper novato cuando empezó y no tenía ni idea etcétera siguiente pregunta también un poco vaco habrá diferentes sonidos para los diferentes váteres que se construirán por diferentes fábricas y manufacturadores y diferentes marcas bueno evidentemente pues pondrán un sonido y punto porque para empezar ni siquiera hay diferentes marcas de váteres o la gente ya sabéis cómo va este siguiente pregunta la siguiente pregunta es si se añade en el juego chanclas tendrán un sonido diferente al de los zapatos o quizás al de las botas espaciales bueno si la respuesta es sí completamente sí siguiente pregunta si entramos dentro de una cueva cueva que bueno que todavía no hay ninguna implementada pero sabéis que están investigando el cómo hacerlas algo que ya habéis visto creo que fue en el anterior no el anterior rivers de verse estoy casi seguro bueno hablando un poquito eso de que están investigando hacer las cuevas bien si entramos dentro de una cueva el sonido que se genera dentro tendrá el eco que tendría una cueva la respuesta es una respuesta perfectamente dada por un equipo de técnicos de sonido y es si sabemos la posición en la que te encuentras y emitimos una serie de rayos para saber la distancia que se encuentra las paredes de ti y de esa manera a calcular también si estás totalmente dentro de la cueva o solo parte de ti y a partir de bueno se han hecho una pelota y al final bueno lo que tratan de decir es que es un sería algo interesante que investigar porque sencillamente como no hay cuevas ni lo han pensado siquiera y qué bueno que ellos ahora mismo trabajan con un sistema que depende de la distancia y no del medio de manera que bueno al hablar dentro de una cueva y existir una serie una especie de reverberación un eco le estamos hablando de que el sonido sale más tarde o repetidamente por lo tanto estaríamos añadiendo a la ecuación ya no sólo la distancia y la densidad del medio sino el tiempo de manera que básicamente tendrían que investigar cuando se quedan tranquilos la siguiente pregunta es si utilizamos el boy p es decir voz por ip no dentro del juego y estamos a grandes distancias existirá un retraso entre el momento en el que hablamos y en el que recibe el personaje lo ha hablado bueno pues básicamente dicen que lo podrían hacer que bueno sí pero no por más que nada por una cuestión de gameplay de juego porque efectivamente sería un poco frustrante para los jugadores y sencillamente pues no usaríamos el boy p y nos instalaríamos pues por ejemplo discord que por cierto si no estáis en nuestro discorde el hangar tenéis en la descripción cómo entrar y os lo recomiendo porque siempre hay gente muy maja la siguiente pregunta bueno habéis considerado que se puede incluir dentro de las opciones del juego poder ajustar los diferentes volúmenes de una manera independiente la respuesta corta si la respuesta menos corta es sí pero no es tan sencillo es más no pueden dejarte manipular todos y cada uno de los sonidos y ponerlos como tú quieras porque bueno por ejemplo imagínate que estás en un momento de tensión y hay algo persiguiéndote pues bajarías todos los sonidos y subirías el sonido de los pasos por así decirlo para escuchar perfectamente y tener ventaja sobre el enemigo para saber qué viene no entonces bueno dicen que sí que un poco como el resto de los juegos sencillamente van a poner un volumen y su el verdadero trabajo la verdadera dificultad que tienen es crear un equilibrio en el que todos los sonidos bueno porque tú puedes recibir todos los sonidos interesantes además del sonido ambiente sin que este sonido el sonido ambiente te moleste a la hora de determinar de dónde viene el enemigo o algo así la siguiente pregunta es bueno los subcomponentes y componentes de la nave cuando se rompan o se degraden durante el combate o el movimiento viajes etcétera aparte de tener una visión no que nos diga el hat de nuestra nave nos diga que tenemos algo que esté roto habrá un sonido evidente que nos indique que algo va mal bueno pues dicen que sí que bueno que es en eso en lo que están trabajando pero que en esta primera iteración de este primer parche 3.5 que ya van a sacar muchas de estas cositas no prometen nada pero que si el usará si han lanzado otra pregunta y es que si en los emoticonos bueno los emotes que van a realizar nuestros personajes van a incluir también en algún sonido y bueno que han comentado que hay algún sonido que se puede añadir estilo golpes con las manos palmas esto cualquier cosita así pero cosas que se emitan por la boca probablemente no ruidos o frases o algo así ya que bueno si no existiría una continuidad no en el caso de que nuestro personaje esté hablando por voy p con otro personaje y estemos haciendo un emote que haga un sonido además no sería como poco realista y poco bueno pues es poco realista siguiente pregunta habéis trabajado en sonidos de insectos animales fauna en general bueno pues la respuesta es no no de manera explícita pero sí como parte de ambiente se hará pero ahora mismo no están en el siguiente pregunta la 890 jam tiene una piscina existen sonidos de chapoteos aguas cascadas etcétera bueno pues la respuesta es no ahora mismo no es algo que tienen que hacer igual que el anterior no lo van a hacer es si va a ser más próximo que el tema de la fauna pero es algo que ahora mismo ahora mismo no tienen hecho han comprado alguna algunos sonidos hace relativamente poco han comentado aparte ellos graban la mayoría para tener la calidad necesaria para el proyecto pero bueno que eso que esto exactamente no lo han hecho todavía la siguiente pregunta es sobre el jukebox o la gramola la rocola o como la llaméis en vuestra zona es ese aparato no que típico de las películas no clásico antiguo que también está dentro de star citizen se podían poner dentro de los hangares en el que tú seleccionabas una canción y la podías poner bien pues este aparato antiguamente te dejaba poner la lista de reproducción que tú quisieras de la música dentro de tu propio ordenador y esto se cortó hace ya algún tiempo la pregunta es se va a volver a imponer a poner se va a volver a permitir y la respuesta a corto plazo es no pero no por nada ellos podrían hacerlo perfectamente es muy fácil de hacer pero el problema es cuando tú retransmites este juego el problema es legal no hacen esto por una serie de problemas legales y es que claro como son ellos los que si tú retransmites algo en una música que está que tiene copyright y tú no tienes ese derecho y son ellos los que te han facilitado poder retransmitir esa música con copyright el problema es para ellos de manera que para con para evitarse este tipo de problemas legales por ahora no se puede la siguiente pregunta es debido a que bueno ya hay algún instrumento dentro de star citizen y la pregunta bueno sería es añadirán más instrumentos estos instrumentos eran realmente usables bueno la respuesta es que podrían hacerlo aunque en realidad no lo saben no no es que no sepan si pueden hacerlo si pueden hacerlo pero no saben si lo van a hacer si a lo mejor darle al piano activaría la música pasiva o que si todas las teclas sean iguales o que bueno o que activamente puedas tocar incluso conectar tu teclado midi y poder tocar el piano de la nave no es algo que bueno que están haciendo hace poco han añadido un piano de este estilo de este corte dentro del juego del overwatch y de hecho hay gente muy buena haciendo auténticas maravillas con este piano pero bueno no no nos toca en star citizen siguiente pregunta vamos a tener un altavoz o un sistema de comunicación dentro de la nave al más puro estilo de megafonía es decir que le des a un botón y diga al capitán e ingenieros vengan al puente y cosas así y la respuesta es si están activamente trabajando en algo así podríamos colocar bueno pues esos altavoces donde quisiéramos y bueno básicamente tienen un par de modelos ya que funcionan bastante bien y ya lo veremos in game siguiente pregunta sonidos de los botones por ejemplo cuando te montas en la cabina de tu nave y empiezas ahí a hacer a encender motores encender energía y prepararte para volar todo eso tendrá un sonido con la respuesta de la corta de sí la respuesta larga es sí pero en general cualquier cosa que tengo una pequeña animación dentro del juego ellos pues pueden ponerle un sonido pero no sólo eso sino que cuando hay cosas que no tienen absolutamente nada nada pues ellos también tienen que poner un sonido porque bueno unas veces son un sonido activo otras veces un sonido pasivo no que te indica una serie de cosas pero bueno y última pregunta existe la posibilidad de desencadenar algún sonido muy muy raro pero que eventualmente se pueda escuchar bueno han dicho básicamente que bueno que se podría hacer pero que no es algo que esté en sus prioridades ni que estén pensando siquiera un ejemplo de esto a lo mejor sería pues que tu personaje se le escapase un pdp así que pero a modo de risas no pero vaya que básicamente no y ya está señoras y señores 18 minutos y pico hemos terminado el rivers divers the sound of sky space chicos espero que os haya gustado si ha sido si ya sabéis like comentario decirme qué pensáis contadme vuestras ideas si os ha gustado y si no y todo porque más suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el universo chao